El primer fin de semana de agosto resultó positivo para los negocios de la costa yucateca, con la afluencia de miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros en los diferentes puertos de la entidad, lo que reactivó la economía de esa zona al incrementar las ventas de manera general en más de 10%. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salón Francis, anotó que negocios como restaurantes, tiendas de autoservicio y hoteles registraron un incremento del 10 al 50% en sus ventas durante el fin de semana del 4 y el 5 de agosto, en comparación a un fin de semana de otros meses del año. El movimiento de turistas a la costa, afirmó, ayudó a que la economía de los puertos se reactive y deje beneficio a los habitantes de esas localidades que se preparan con anticipación para recibir a los vacacionistas. En las playas yucatecas, el mes de agosto, el segundo del periodo vacacional de verano, registra el mayor flujo de visitantes. Por ello, hay confianza en que los comercios alcanzarán los 3.600 millones de pesos de derrama económica proyectada para julio y agosto. A pesar de que en otras zonas turísticas, como zonas arqueológicas, cenotes y el Centro Histórico de Mérida, se registró buen movimiento, fue en las playas donde miles de turistas se concentraron, donde se estima que se recibieron a más de 50.000 personas.